¿Cómo me voy a olvidar? Hizo el destino el azar, que se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol, me hice un tatuaje de tus pupilas Es mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte Estar con vos una vez más, y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, yo me muero por volverla a ver ¿Cómo me voy a olvidar? De aquel encuentro, de esa salida ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Hizo el destino el azar, que se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol, me hice un tatuaje de tus pupilas Es mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte Estar con vos una vez más, y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, yo me muero por volverla a ver De aquel encuentro, yo me muero por volverla a ver la noche Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, yo me cuero por volverla a verla Y caminando, buscando las luces que bajan por mi calle Recordaba cuando el sol briseaba en toda tu cara Y despacio me escondí, tranquilo, por esas cuadras Por esas cuadras Te vi caminando, llegando con cruces, bajando por mi calle Vos decías que ese sol quemaba toda tu cara Y con el tiempo lo entendí, no quedan ni esas brasas Ni esa tu casa Y seguí bebiendo amor de lo que no te puede destruir No bebas tanto de mí Los que tienen razón lucían, la violencia estaba ahí Era un perfecto extraño Y hoy suelto tus manos por vivir Voy caminando, usando las luces que bajan por tu calle Esperabas que este sol quemara toda tu cara Pero esto no es así, jugamos en otras casas Y con otras las cuadras Seguí bebiendo amor de lo que no te puede destruir No bebas tanto de mí Los que tienen razón decían